¿Qué es la TACAR? Y bueno, terminamos dando un vuelco en quinta fondo, desde mi punto de vista obviamente que asumo el error, creo que un poco lo que me ha pasado es que el coche va tan bien, me sentí tan cómoda que hemos agarrado un ritmo que era mayor de lo que deberíamos haber agarrado para la primera etapa, pero vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? De verdad que el auto iba tan bien, nosotros veníamos sintiéndonos muy cómodos arriba del mismo y bueno, sin aviso creo que el TACAR nos da una lección muy fuerte en mi segunda participación y mi primera vez con un coche de estas magnitudes, pero creo que de todo se aprende y de esto sin duda vamos a volver más fuertes, mejor preparados y con un aprendizaje que en el correr de los días va a tomar cada vez más relevancia. La verdad que estar atrás del volante de la STARA del 02 Concept es increíble, veníamos en el tramo y lo venía comentando con Paolo de realmente lo lindo que es manejar este auto, es increíble como se comporta, hace todo bien, venía disfrutando muchísimo la verdad de estar manejando, que es mi mayor pasión, es lo que más amo hacer en este mundo y qué decir del equipo, llegamos, bueno luego del tumbo el auto quedó perfecto, sin ningún tipo de tornillo movido, volante derecho, frenada, perfecto, no se desaliñó y llegamos justamente un poco pensando de que bueno, de que iba a ser una anécdota de un vuelco más, como le ha pasado a tantos, a tantos pilotos incluso con mucho más experiencia que yo y bueno cuando llegamos enseguida el equipo se puso a trabajar en el auto, muy rápido para obviamente tenerlo listo y bueno y ahí se constató a través de la Federación Internacional del Automobilismo de la FIA que una de las rocas que habían al costado del camino abolló la jaula de seguridad y fue la razón por la cual no pudimos continuar en este Dakar y la verdad que eso sí creo que fue una pena enorme, si hubiera sido en otro lugar probablemente estaríamos corriendo y sería una anécdota, una anécdota más, pero bueno, la verdad que agradecerle al equipo porque fue increíble, bueno, la contención que nos brindaron, la contención que estamos recibiendo ahora, yo me voy a quedar hasta el final del Dakar para justamente seguir aprendiendo, creo que tenemos mucho para absorber de este equipo que es increíble y bueno, y volver más fuertes para el 2025 si Dios quiera. Bueno, compartir el equipo con Laia ha sido más que un sueño, la verdad que es una referente, ha sido mi ídola, ha inspirado a tantas personas en el mundo del deporte, no solo del deporte motor, sino creo que es una persona que demuestra que con mucho trabajo y con mucha determinación uno puede lograr sus objetivos y ha sido magnífico compartir con ella, una de las cosas que también me motivan a estar acá a pesar del trago amargo es poder acompañarla, brindarme ayuda en lo que pueda, aunque sea alcanzando algo, una bebida o dando ánimo, porque la verdad que se merece el buen Dakar que está haciendo y ojalá y Dios quiera pueda llegar lo más alto posible porque es un excelente deportista y más aún una persona increíble. Es increíble el apoyo que he recibido de mi país para estar acá en este Dakar, obviamente me hubiera gustado que las cosas se dieran de otra manera, sé que mi tristeza la está compartiendo muchísimas personas allá y mi mensaje a ellos es de agradecimiento total, porque de verdad es incalculable la cantidad de gente que me manda sus cariños, que me apoya, que me ayuda, y creo que esto también puede ayudar a inspirar a las demás personas, a demostrar que en la vida uno a veces se plantea sueños o se plantea objetivos y la vida es dura y te pone este tipo de piedras en el camino y creo que de mi parte la mejor manera de retribuirles en este momento es levantar cabeza y ya estar pensando en el próximo Dakar, prepararme todo el año en conjunto con el equipo, si Dios quiere, y poder prepararnos mucho mejor y creo que ese es el mensaje a dar ahora, de que estas cosas pasan, pero lo importante es cómo nos levantamos y nos recuperamos de los momentos difíciles. El otro día recibí un mensaje de un amigo que me dijo algo que estuvo muy bueno, él comparó que los atletas olímpicos tienen revancha cada cuatro años, están cuatro años preparándose y a veces van a la competencia y en la primera prueba tienen una lesión, lo hacen mal y tienen que esperar cuatro años. Yo ya estoy pensando en el Dakar 2025, por eso también estoy acá, por eso quiero seguir aprendiendo, absorbiendo todos los conocimientos que pueda absorber desde este lado del Dakar, que es mi segunda vez que vengo, así que sé que puedo aprender muchísimo en todo lo que resta de la carrera y en unos meses, cuando nos querremos acordar, ya estamos de cara al próximo Dakar, así que sin tiempo para pardar voy a llegar a Uruguay, me voy a poner a trabajar enseguida, a prepararme, a entrenar y tratar de hacer lo mejor posible, obviamente nunca se sabe qué puede pasar en esta carrera, que es la más difícil del mundo, que es tan compleja, tan complicada, pero bueno, si no fuera así, donde estaría la satisfacción que ojalá tengamos el día que podamos terminar este Dakar.